Estamos hablando de Juan Manuel Tarrés Ríos, de 48 años, electricista que se encontraba detenido en una comisaría de Las Heras y finalmente fue imputado por la justicia. Era el único detenido que tenía esta investigación y que tenía esta causa. Recordemos que Jessica Holguín fue asesinada en su casa el día lunes en el departamento de Las Heras, ella se encontraba atada de pies y manos y este hombre, de esta manera, fue imputado por el fiscal de homicidios Pirrelo. Vamos a repasar la imputación de esta persona de 48 años, imputado por femicidio. Aquí lo tenemos, ya fue trasladado a la penitenciaría, imputado por femicidio en concurso ideal con homicidio agravado por el vínculo. Arriesga de esta manera, Sofi, cadena perpetua. Así que esta es la situación de este hombre, que recordemos que le había confesado a sus familiares después de cometer este crimen, que él había decidido asesinar a su ex pareja. Una investigación, Fausto, que justamente arrancó rápidamente logrando dar con la detención, con la captura, a partir de lo que vos decís, un confeso homicida. Y por ende, la única pena que arriesga es la depresión perpetua, en lo que entendemos va a ser un juicio por jurado, probablemente, a no ser que haya algún otro cambio, porque siempre en este tipo de calificaciones es un tribunal popular el que termina determinando la responsabilidad, que no caben mayores dudas respecto a la autoría, que así por lo pronto lo viene entendiendo también Pirrelo, ¿no? Gustavo Pirrelo, el fiscal. Es así, una investigación y un crimen que, por lo que está en el expediente, por todo lo que hemos estado contando en estas últimas 24 horas, estaría más que esclarecido. Así que esta es la novedad del día de hoy, una imputación que se dio con mucha celeridad. Esta persona, insistimos, ya se encuentra en la penitenciaría y es muy probable que seguramente sea todo muy rápido, ¿no? Que este juicio sea quizás anunciado para los próximos días y, como decías vos, Sofi, que esto se termine resolviendo por un jurado popular. Decíamos que en el día de ayer este hombre tenía antecedentes y justamente la víctima, Jessica, había acudido a los diversos resortes del Estado y había tenido algún tipo de asistencia, ¿no? Pasó hasta por un refugio de mujeres que se encuentran en situación por violencia de género. Había denunciado a este hombre que fue imputado hoy, en octubre del 2021. Ella, bueno, tuvo alguna ayuda por parte del Estado. Recordemos que este hombre tenía consigna policial, tenía restricción de acercamiento a su ex pareja, pero bueno, lamentablemente ya conocemos este triste final en esta historia. Si te parece, repasamos cómo fueron estos últimos años de una mujer que es oriunda de Mar del Plata, que tenía dos hijos con su ex pareja, que además tenía otro hijo con otra pareja y que no tenía la posibilidad de tener familia aquí en nuestra provincia. Todos sus familiares estaban en Buenos Aires. Jessica era una mujer trabajadora, dedicada a sus hijos y sin problemas con los vecinos. Trabajaba como revendedora de productos de cosmética y hacía viandas. Ella era oriunda de Mar del Plata y por eso no contaba con familiares que la pudiesen ayudar. Se quedaba en la provincia por sus hijos, los dos que tenían en común con Tarres, su famicida, y un tercero con otra pareja. Se veía una chica de bien, trabajaba, tiene sus hijos, venía a comprar muy poco, pero se veía muy callada, una persona tranquila, ¿no? Sí, no se veía conflictiva. Pero en realidad acá mucho no hablaba ella, así que... Ella siempre estaba acompañada de sus hijos, era una mujer trabajadora, me decían otros vecinos. Sí, sí, siempre con sus hijos. Venía más que nada en la noche, me parece que trabajaba todo el día, pero no bien, no, no, sí, se veía una chica de bien. Le dijo que en Navidad había venido con su pareja a comprar algunas cosas. Sí, en realidad vino la pareja, no sé, ella no la vi, pero vino la pareja con sus hijos a comprar. Ajá, pero no, no, ella no la vi. Desde la dirección de género indicaron que ella estaba por salir adelante. Había sido abordada durante todo el 2021 y el comienzo de este 2022 hasta este desenlace, pero que faltó la atención sobre el agresor. Hicimos el abordaje psicosocial, acompañamiento económico también, y en la parte de protección, en los primeros días donde ella hace la denuncia, estuvo alojada en uno de nuestros refugios. Hicimos todo ese acompañamiento durante el 2021 y 2022. Jessica estaba saliendo de este círculo de la violencia, tenía objetivos, tenía planes, tenía, bueno, a cargo del cuidado de sus niños. Para denunciar pueden llamar al 144 donde serán derivados y en caso de emergencia hacerlo al 911. También pueden acercarse a la dirección de género y diversidad de cada departamento o la dependencia provincial en España 16 de Ciudad. Tenemos, creo que como Estado, seguir trabajando absolutamente, siempre lo digo, siempre lo digo, con los agresores. Tenemos una ley muy importante que es la 8932, que es los espacios de abordaje a los varones que ejercen violencia de género. Muchas veces decimos que hacemos un acompañamiento con las mujeres, pero que todavía falta responsabilizar cultural y socialmente a los varones. Gracias. 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 Gracias.